Con una silla lojas quiero verte hoy Espera ese momento en que se escuche tu voz Y cuando aquí no estemos juntos, los dos Aquí van a sentirán, tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Tercero, amor prohibido Por las calles, porque somos en distintas sociedades Amor prohibido, nos dice Amor prohibido, por las calles Porque somos en distintas sociedades Amor prohibido, nos dice Todo el mundo, tu dinero no importa Amor prohibido en ti, en el corazón La canción que viene también es muy conocida La cantamos muy fuerte y dice así Amor prohibido en ti, en el corazón Lo saben, así que lo cantan Y cantamos bien fuerte y dice Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas malas Yo siempre adoré Me dijiste que no sentías el amor en ti Porque soy contigo de mí Que lo mismo conmigo Que no te busque, que no te llame Que otra persona, que me la llame Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas Darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia A la vez Yo saldré a buscarte con la intención de volver Me moriré No te interesa con yo Yo quiero recuperarte Vuelve otra vez Guitarra Cuando tenga ganas de darte un beso Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Tú te buscas en mí